Mijo de cena, güey Tu pinche mierda, pon algo de malo y malo Puta, ella se volteó Quédate que me lo recuerda, güey Grítale al Paco, güey ¡Güera! ¿Dónde estás? Ya murió, güey Va, el grito poderoso, está pronto en los oídos A la de tres, no, todos gritamos, güera Una, dos, tres ¡Güera! ¡Güera!